Me sorprende que actúe como si no hubiera pasado Te entregué el corazón, lo tiraste como si valiera un centavo Se quedará vacío, lleno de odio y desesperado Otro tonto que a pesar del daño te sigue amando Y lloré, 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 hasta me arrodillé Rogué, rogué, pero a vos te dio igual Lo sé, lo sé, me ahogué en un vaso de agua con tus mentiras, no puedo más Por ti lloré, 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 hasta me arrodillé Rogué, rogué, pero a vos te dio igual Lo sé, lo sé, me ahogué en un vaso de agua con tus mentiras, no puedo más No te olvidé, pero si lo intenté, arranqué toda tu foto de nuestra pared Y para no escribirte tu nombre borré, espero que ya nunca más te vuelva a ver Malo y traicionero Tu corazón me descuidó y me volví un prisionero Te recuerdo que el momento donde vos estabas en el infierno Fui yo el que no, dejo que te quemaras por dentro Y ahora que los papeles están invertidos Me dejas sangrando como si fuera un desconocido Y lloré, 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 hasta me arrodillé Rogué, rogué, pero a vos te dio igual Lo sé, lo sé, me ahogué en un vaso de agua con tus mentiras, no puedo más Por ti lloré, 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 hasta me arrodillé Rogué, rogué, pero a vos te dio igual Lo sé, lo sé, me ahogué en un vaso de agua con tus mentiras, no puedo más Me dejas, me ahogué en un vaso de agua con tus mentiras, no puedo más Me dejas, me ahogué en un vaso de agua con tus mentiras, no puedo más Me dejas, me ahogué en un vaso de agua con tus mentiras, no puedo más Me dejas, me ahogué en un vaso de agua con tus mentiras, no puedo más Me dejas, me ahogué en un vaso de agua con tus mentiras, no puedo más Me dejas, me ahogué en un vaso de agua con tus mentiras, no puedo más